Necesito que me ayude a salir de aquí con mi hijo. Soy el sargento González de Fuerte de Villarria. ¡Miedo! Llegó Fox Más, el nuevo paquete premium de Fox. HD más premium, más play. Ocho nuevas maneras de disfrutar la experiencia Fox completa. Y además, una multiplataforma con todo el contenido de Fox, todo el tiempo, en todos lados. Estás en Fox Más. Estás disfrutando de la experiencia Fox completa. A continuación, Hércules. A continuación, Hércules. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.